hola hola mis amores bellos te hablan en el intero y esta lectura es para el signo de leo solo una ascendente y venus no hay fecha específica para esta lectura leo cuando la estés viendo es porque tenías que verlo así que vamos a ver cuál es tu energía y qué es lo que no ves venir en las próximas semanas te sale aquí la carta del segundo chakra el arcángel ariel y el segundo chakra es el chakra sacral es un chakra terrenal que habla con tu estabilidad habla de tu estabilidad la confianza en ti de tu parte sexual y aquí me van a arrancar en gabriel que te está apoyando está diciendo que le pidas ayuda algunos otros después de que las próximas semanas estén teniendo aquí un problema donde van a estar enfocados más lo que es en el trabajo en la estabilidad y a lo mejor van a estar teniendo muchos encuentros que íntimo pero también puede hablar aquí de algún problema que tiene que ver con más bien estoy sintiendo hombres que a lo mejor van a tener algún problema aquí para me van a ahorcar por decir esto públicamente pero tengo que decir que tengo que decir problemas para tener una erección o terminar no pero va a ser porque o hay algo que tiene que ver con la autoestima o porque hay alguien que está trabajando demasiado y hay agotamiento hay problemas aquí también con él con la estabilidad con el dinero a lo mejor o que hay amor hacia alguien más tu cabeza está en otro lado y no puedes estar con una persona que está a tu lado a una situación así estoy sintiendo y si no eres tú tal vez sea tu persona que está en esta situación pero yo veo que tú tú lo vas a estar superando o sea esto te va a pasar unos días nada más en las próximas semanas o a lo mejor si ya te pasó ya está saliendo de esto por eso te salió esta carta aquí para alguno de ustedes puede ser de hecho todo lo contrario sino que más bien va a estar y más bien siento que esto como para un hombre leo va a estar a lo mejor brincando de aquí para ya conociendo a la expresión haciendo como varias conexiones íntimas esto también habla aquí de pedir ayuda a la arcángel gabriel para que te apoye si tienes dudas confusión si no sabes qué decisión tomar en alguna relación o si tiene algún problema acá que vayas al médico inicio porque estoy sintiendo esto de verdad que es lo estoy sintiendo natural que vayas al médico y debería que siento que para algunos hombres tiene que ver algo con la próstata o con no sé no bueno no esto es una lectura superjala nunca me había pasado así que si eres un hombre diciendo leo vete a ver algo así de la próstata vete para el médico chequeate un chequeo porque aparte de una lectura general en otro tome imposible que una lectura general sea exactamente para ti pero de todas maneras no cabe o sea no tiene nada de malo que te chequees mujer leo estoy sintiendo que tiene mucho que ver con toda tu estima a lo mejor tú vas a estar sintiéndote las próximas semanas un poquito bajo de ánimo o que no te sientes suficientemente linda o suficientemente sensual o suficientemente no sé cómo que sientes que la ropa no te queda y esto te va a afectar un poco también siendo aquí en un problema con la economía con la estabilidad con sentirse a seguro a salvo los pies en la tierra con la parte estable económica o incluso con una relación alguien que a lo mejor no se siente que la persona le da lo que necesita entonces esto le está bajando como decimos en inglés mojo y para otros puede ser el todo lo contrario que alguien que va a estar muy activo sexualmente en estos días estos próximos días va a tener muchas opciones o algo así esto de la medicina bueno te recomiendo porque no está de más chequear te y bueno te podemos hacer algún tipo de limpieza energética en tribuyanos puntocom si quieres si te interesa puedes ir allí hacer tu cita puedes hacer una cita de reiki que es muy bueno para eso puede ser alguna otra técnica utilizamos pero reiki usualmente te ayuda mucho ahora esto nunca va a reemplazar una visita al doctor so si puedes ir al doctor muchísimo mejor si te puedes hacer los dos mejor todavía y bueno toda esta información de entrar al sitio web lo puedes encontrar en la caja de descripciones aquí te salió ahora la si aquí estoy viendo de que también me habla de una alguien a lo mejor quiere expresar sentimientos aquí hoy a lo mejor se ha enamorado de una persona como se está dando cuenta de que hay amor también siento a alguien que ha estado metido aquí en sus emociones esto es un nuevo comienzo de amor o es una persona que llega a ti tú sabes que siento que a lo mejor si es alguien nuevo tiene un encuentro sensual sexual y no vas a si eres hombre porque siento que esto para hombres no vas a lo mejor funcionar como esperabas y te vas a sentir mal por eso o sea vas a sentir que me pasa pero tiene que ver con que la persona se pone nervioso no sea algo de la persona que te intimida o las energías entre ustedes simplemente no cuadran entonces no pero igual vete y chequeátelo por si acaso y si eres mujer puede ser que tengas a lo mejor un encuentro que íntimo con alguien que si conoces nuevo no sé y como que sientas que no te complace y vas a sentir no sé como que te vas a sentir un poco porque te sientas insegura de ti mismo no no puedes disfrutarlo igual si aquí me está hablando de trabajar en algo sobre todo tiene que ver en tu estima en tu economía hay planes aquí esfuerzo yo creo que es que también yo creo que a lo mejor tú vas a estar como en demasiadas cosas a la vez y esto también tiene mucho que ver con el hecho que a lo mejor en la parte sexual no te puedes como enfocar mucho o va a ver algo así o puede ser alguien de tu trabajo entonces tú vas a estar como como que vas a sentir que la conexión no es igual te vas como preocupar o no se te vas a dar pena esto puede ser al revés la persona que esté contigo se va a sentir así yo veo aquí alguien que está planeando algo está tomando una decisión a lo mejor entre dos personas esta persona esto es un amor es que esto es un amor también para algunos de ustedes que están enamorados otras personas no pueden estar con alguien más le cuesta trabajo o la persona el amor entre ustedes es mutuo pero es tanta la energía que va a ser todo lo contrario aquí hay 102 historias hay un grupo de ustedes que van a estar con alguien íntimamente y hoy no le va a gustar no le va a funcionar o no sé ok pero tiene que ver mucho con que hay muchas preocupaciones en tu cabeza o que estás enamorado de otra persona si eres tú la otra persona aunque estás y hay otro grupo que esto es lo contrario va a estar teniendo un encuentro sexual o hasta llamando mucho la atención pero en este caso la conexión con esta persona es tan fuerte cuando tengan intimidad si es que hay tiempo primera vez o cuando han tenido intimidad es como que sacan chispas y esto es algo que si el segundo caso es el segundo grupo ya se conocen de tiempo esto es algo que ha ido creciendo poco a poco y en vez de disminuir las ganas sexual o la intensidad sube más y estoy viendo que esto saltó del 2 al 10 aquí aquí hay ah no es que aquí esto mira hay una relación aquí que había pasado por mucho sufrimiento pero veo que esto se está terminando ya se está terminando ya aquí alguien está cerrando un ciclo de dolor de depresión de ansiedad de dudas de inseguridades de estar muy mental de estar bloqueando el corazón pero yo veo que mira este es tu caro mayor yo veo que aquí tú si este eres tú o quien sea va a estar sacando la valentía para luchar pero fíjate que ya está ella sentada encima de ese león o esta persona siente que tú le das fuerza o viceversa también puede ser que aquí las próximas semanas ustedes se van a estar dando cuenta que tiene sentimientos en una persona o esa persona hacia ustedes y si aquí bueno a los dos ha querido estar teniendo las cosas abiertas o sin compromiso ahora esto se va a transformar esto ha ido creciendo poco a poco lento pero seguro y los frutos que está sembrado que a lo mejor pensaste que no ibas a recolectar ahora vas a empezar a ver esos frutos para algunos de ustedes me habla de una relación en el trabajo o puede ser una relación de trabajo no tiene que ser exactamente dinero como que a lo mejor aquí había alguien que estaba un poco ocupado tenía muchas cosas o estaba muy enfocada en lo que es la parte material y pero aquí en eso vas a estar avanzando perfectamente bien y lo que se trata en la parte emocional también porque veo que es un proceso que ha sido lento pero que a lo mejor te has puesto el esfuerzo por sanar por avanzar y veo que vas a llegar por lo menos en la parte del dinero vas a estar perfectamente bien yo no sé por qué todas estas lecturas de hoy me han salido más enfocadas en la parte financiera hasta yo estoy sorprendida porque usualmente me enfoco más en el amor y todas las lecturas que he hecho hoy han sido más para la parte financiera me está hablando que en la parte financiera tú vas a estar perfectamente bien te va a costar trabajo se te va a demorar pero lo vas a lograr en la parte amorosa o emocional yo veo que hay una relación que va a ir avanzando lento pero seguro donde alguien va a estar terminando de sanar un dolor que le ha estado evitando abrir su corazón o esta relación te ha causado mucho dolor y por fin la persona está entendiendo esto que veo que vas a tener éxito en esta relación vas a estar llamando mucho la atención y por fin vas a hacer o sea esta persona va a reconocer todo lo que has hecho te vas a estar liberando de un dolor y vas a estar tomando un paso de fe y vas a estar lidiando aquí con alguien que tal vez también esté tomando un paso de fe esté diciendo mira está agarrando su fuerza su valentía yo creo que también ambos ustedes aquí a lo mejor están en un proceso donde son dos personas quienes tienen que tomar la valentía a lo mejor de avanzar de dejar a otra persona atrás o algo así tiene mucho la estabilidad el dinero tiene mucho que ver aquí también dice no puedo estar para parar de pensar en ti obviamente esto es una lectura como que es general entonces si tú la quieres confirmar tú puedes llamar a los números en pantalla y conectarás con alguien ahora mismo o si no también puedes ir en el interno punto com y abajo en un chat que también te guiará a hablar con una persona o si prefieres un vídeo grabado o estar en la sala virtual puedes ir en tribuyanos punto com igual que ahí también vas a encontrar si te quieres hacer esta limpieza o este desbloqueo hay alguien que esta persona no puede pensar yo creo que realmente ninguno de los dos pueden dejar de pensarse y esta persona te quiere expresar eso te quiere decir lo que siente está sintiendo la necesidad de abrirte su corazón es alguien que a lo mejor hubo una separación esta persona siente que tuvo que dejar ir tú también tuviste que dejarle ir porque a lo mejor había una pareja por medio de ambas partes había un por había distancia había algo que le separaba pero no se han dejado no se dejaron nunca de pensar y aquí la persona que decidió dejarse ahora se arrepiente quisiera volver a recuperar lo que hizo porque siente que a lo mejor también dijo palabras que te dañaron o esta decisión te hizo mucho daño pero entiende que eso tenía que suceder porque lo ve como una lección espiritual o sea que esta persona se transformó a través de esta relación y bueno es lo que estoy viendo aquí ya sabes si tú la quieres confirmar de manera personalizada tienes toda la información en la pantalla en la caja de descripciones y yo te invito leo a que te unas a mi club vip donde no solamente podrás conectar conmigo directamente tendrás acceso exclusivo y único prioritario eventos, talleres, directos aparte que vas a recibir muchísimos beneficios como descuentos y puedes conectar con las amigos conmigo o las personas de la tribu así que te veo por allá te estoy dejando ese enlace en la caja de descripciones club vip.tribuyano.com y ese es un club exclusivo como dicen por ahí de la cream de la cream la cream de la cream para las personas que quieran apoyarme ok como digo yo por ahí mi clan privado así que nos vemos por allá la membresía es una donación o sea donde estarías aportándome solamente 5.55 y ayudarías un montón no solamente a mí sino que a todas las muchachas de la tribu así que espero vernos por allí donde vas a poder comentar poner tu aporte de videos porque en Patreon que lo vamos a cerrar a partir de mayo no se permitía esto entonces aquí en esta nueva página pues vas a tener muchísimo más libertad puedes conectar con otras personas que están en el mismo camino que tú así que te envío un fuertísimo abrazo lleno de luz y espero vernos por allá bye o antes que nada gracias a esos amores bellos que son parte de esta familia y muchísimas gracias a los nuevos